¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, estamos aquí en un nuevo partido Y bueno, vamos a hacer el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona Soy el Madrid, ya que soy del Madrid, pues bueno, me dijo el Madrid claramente No se debe que vaya a hacer todos los partidos del Real Madrid Eso sin duda, lugar a... Uy, sin lugar a dudas voy a elegir más equipos Pero bueno, me han pedido que haga este partido Debido a porque es el partidazo del mundo Y bueno, aparte que hay mejores equipos también Pero bueno, bueno La idea que tengo de este partido, que lo voy a coger y lo voy a narrar yo Porque debidamente, porque los otros son unos aburridos De mierda Y bueno, he puesto 5 minutos cada parte porque si no me quedo sin garganta Y bueno, vamos a comenzar El Real Madrid Fútbol Club Barcelona Espero que lo paséis bien Bueno, vamos allá Dios, esto de narrar un partido es lo peor que he hecho en mi vida Me voy a quedar sin voz Pero bueno Bueno, muy buenas a todos Estamos aquí en el Real Madrid Fútbol Club Barcelona Sí, bueno Carlos Ancelotti ha decidido sacar a Bale Cristiano Isco y... Y espérate un momento que creo que se me ha olvidado Benzema Isco Bueno, ya lo veréis Y bueno, ha decidido no sacar a Benzema ni a Morata Debidamente porque Morata se está tocando los huevos Y bueno Ahí tenemos al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona Bueno, sí, han echado y saca al Madrid del centro del campo El Bernabéu está a reventar Ahí saca Isco Isco con Madrid Al Beloa Ahí Di María Di María Y no sé esperar un momento ¿Por qué coño tengo puesto los comentaristas? Y señores y señores Vaya cagada Bueno Vamos a quitar los comentaristas y vamos a narrar de verdad Estaba comentando con dos Es que se me ha metido otra televisión dentro de mi canal Y entonces estaba narrando dos Ahí va Isco 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 no tiene salida Pero se puede poner a Bale Bale La tapona en Barcelona No sé quién era Pero bueno, ahí va Xavi Alonso Xavi Alonso Xavi Alonso se va a poner a Cristiano Madre mía, que falla de Cristiano Dani Alves Dani Alves la despeja Ahí está con Bale No Fábregas Fábregas puede salir a la contra Con Iniesta Iniesta Pero Modric Intenta cortar Madre mía Eso pita en falta Pero no lo es Ahí está Bale, Bale, Bale Bale se le ha ido la pelota Y Bachelard la recupera Ahí está Sergi Busquets La recupera Di María Pero la pierde otra vez Se cae Di María Pide en falta Ahí está Dani Alves Dani Alves intenta sacar con Xavi Ahí está Pedro 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 se intenta ir Madre mía Cómo se va Se va Menudo pase Le pega a Dani Alves Dani Alves se va Se va No hay a centro de Beten Iniesta Pero Casillas para Muy inseguro Madre mía Sacar esa pelota Madre mía Bueno Ahí está Bale Bale con Isco Intenta y meterle el caño Madre mía Que pase Le ha metido a Di María Ahí se va Di María Di María Di María Tiene la flojita Ahí está Bale Madre mía La que acaba de sacar No sé que ha pitado Pero madre mía Que acaba de sacar El Barcelona Ahí Iba gol Se metió Adriano Y madre mía Acaba de sacar Adriano Eh Y que ha pitado Ha pitado falta Sí Ha pitado falta Porque Bale ha hecho ahí Falta Porque ha hecho Una falta que no debería hacer Pero bueno Ahí está Isco Isco Se la quita Sergio Busquets Buena oportunidad De Real Madrid Aunque ha acabado en falta Ahí está Madre mía Se cae Iniesta Pide en falta El árbitro no está fino Hoy Ahí está Jordi Alba Fábregas Bueno Ha vuelto Muñiz de la nevera De Y está pitando este clásico Eh Bueno Nadie se fía de este árbitro ya Pero bueno Hay que darle oportunidades A toda la gente Ahí está Isco Di María Ahí se va Di María En carrera Piquez intenta entrarle Pero Nadie llega Cristiano Cristiano intentó Ahí hacer el salto Ahí va Madrid Tira Madrid Para donde Valdés Que para de Valdés Y aplauden al guardameta Azul Ahí está Cristiano Que recupera Ahí está con Bale Bale Se la intentó meter ahí A Isco Porque no se dio cuenta Si no hubiera sido La oportunidad En Real Madrid De meter gol Y bueno Estamos al final Del primer tiempo Y vamos al Segundo tiempo Y a ver Que Que tal Bueno la primera vez Que se ve en un clásico El Real Madrid Con 66 de posesión De Baleón Y 34 en Fútbol Club Barcelona Bueno A ver si llegan los goles No Paco Si si A ver si llegan los goles De una vez Porque esto se ve Claramente Sin goles Y el Y la afición Pide goles Bueno Grita la afición Del Madrid Fuera Fuera Eh Al Barça Y bueno Ahí está Pero la La afición De Azul Gana También pita Ahí va Isco Ahí Isco Isco la pone Pero nada De Valdés No deja Que entre Ni una Ahí está Messi 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 puede guiarla Pero ahí no Ahí está Bale 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 El hombre bala El hombre bala Se la puede poner ahí Ahí Ah Arbeloa Arbeloa Y ha salido Fuera Saque de puerta Para Víctor Valdés Ahí está Baran Baran Esta vez Que no ha saltado Reclama La afición Mano Que no ha pitado Mano Paco Si era claramente Mano Y bueno Antonio Que se cuenta ahí La gente Bueno pues Cuidado Cuidado con Isco Madre mía Pero Isco Que ha pitado No sabemos que ha pitado Claramente Ha pitado Fuera de juego Fuera de juego Isco Claramente Y bueno Saca Valdés La falta Ahí está Baran Baran Con Cristiano Cristiano la pierde Y Sergio Busquets Adelanta Ahí está Ahí está Modric Modric Mal pase Puede tener Un error Ahí No Eh Cuidado Son balones No se pierden Ahí Y ahí está Xavi Lonzo Siempre la pierde Ahí Marcelo No está fino Y no sabe Le han cortado el pelo Sus compañeros Después De eso Y bueno Ahí está Marcelo 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 se la puede poner A Cristiano Cuidado Cuidado Vaya robo De pique Cuidado Cuidado Con Cristiano Vaya Mierda De tiro Que acaba De tirar Cristiano Ronaldo Ahí está Messi 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 Le quiere meter El pase Pero llega Antes Uy Vaya robo De Marcelo Madre mía Ocasión La paje Vaya robo De Marcelo Detenido ahí Ahí está Ramos Y María Y María Con Marcelo Ahí está Pues puede ser Reparto puntos Como esto Siga así Bueno Bueno No El Madrid Necesita una ocasión Ahí va No sé Por qué Ahí se la ha quitado Se la ha quitado No debería Ser así Y ahí va Messi Otra vez Messi Messi Si le pasa el pase Y ya está Y corta Albeloa Queda uno Descuento Última ocasión Puede ser Para Madrid No Pues acaba Final del partido 0-0 Y bueno Reparto de puntos Para el Real Madrid Y el Fútbol Club Barcelona Que el Fútbol Club De Barcelona Es invicto Sin derrotas En la Liga BPVA Bueno Ya estoy aquí Tengo la voz Más ronca Que su madre Bueno Espero que Que os haya gustado Este partido Debería haber Vido goles Pero bueno No ha sido No ha sido posible Debido a la dificultad Pero bueno Hemos tenido ocasiones Siete tiros Hay la posición Toda nuestra Pero no hemos tenido ocasiones Debidamente Porque Cristiano Estaba afín a portería Y no sabía tirar Un puto tiro a portería Entonces Eso es así Y bueno Gente Hasta la próxima Espero que os haya gustado Le dais like Compartéis con vuestros colegas Y bueno Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!